Con la llegada de las vacaciones, retomamos la portátil. Buena compañera de viaje. En la última generación de sistemas de mano lanzados al mercado, Nintendo 3DS se ha transformado en la consola más vendida, a pesar de la fuerte competencia que ha tenido con los teléfonos móviles. Nintendo Switch llega pisando fuerte, pero 3DS todavía tiene trayectoria. Repasamos 10 juegos de su extenso catálogo, perfectos para el verano. En mitad de la oleada de noticias y comentarios sobre Pokémon GO, gracias al estreno de su actualización, sigue siendo incuestionable que Pokémon Sol y Luna es una de las entregas recientes con más personalidad de la saga. Viajad a Alola para refrescaros. A falta de que se anuncie un Smash Bros. para Nintendo Switch, la versión de 3DS del juego de peleas sigue siendo la mejor opción para enfrentaros a otros jugadores tanto en red local como a través de Internet. Un título con una buena cantidad de contenidos y que a pesar de las diferencias de hardware entre 3DS y Wii U, es una versión más que digna del juego de combates. Dentro de los géneros del rol y de las aventuras nos encontramos EverOasis, estreno reciente en 3DS. Se trata de un título completo de una apuesta firme presentada con capacidad para enamorarnos por su planteamiento jugable y por su acabado visual. Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia no ha sido solo un soplo de aire fresco para la saga de Nintendo. Además es uno de los mejores juegos que podemos conocer en todo el catálogo de Nintendo 3DS y una de las incorporaciones recientes en la consola. Los meses dorados que está viviendo la saga de Zelda gracias al estreno de Breath of the Wild de Nintendo Switch pueden complementarse este verano con partidas a A Link Between Worlds. Es una de las mejores entregas de la serie en su perspectiva tradicional. Por cierto, es la secuela de A Link to the Past, juego que recordaremos en la próxima Super Nintendo Classic Mini cuando llegue a las tiendas en septiembre. La creatividad alcanza cotas extremas con Super Mario Maker, que se estrenó en Wii U para más tarde recibir una correcta edición en Nintendo 3DS. Es un juego recomendable por su gran cantidad de opciones, un potente editor de niveles y un montón de retos abusivos que superar. Si lo que queréis es experimentar la jugabilidad tradicional de Super Mario corriendo por mundos en perspectiva lateral, la mejor opción es New Super Mario Bros. 2. Cuidado con la adicción a recopilar monedas. La serie Yo-Kai Watch de Level 5 se ha convertido rápidamente en una de las licencias más prolíficas llegadas desde Japón durante los últimos años. Su llegada a Nintendo 3DS con su segunda parte se ha traducido en un Super Ventas de la consola. Seguro que es uno de los títulos más solicitados por los pequeños de la casa para este verano. Y si lo vuestro es una experiencia profunda dentro del género del rol y de la acción, una de las mejores propuestas a vuestro alcance es Monster Hunter 4 y Ultimate. Es un título con opciones de juego en red local o por internet. Todos los títulos que hemos mencionado son de pago y no queremos cerrar la lista sin mencionar al menos uno gratuito disponible en la eShop. Pokémon Shuffle nos propone alinear Pokémon del mismo tipo para hacerlos desaparecer a través de diferentes niveles. Es divertido, refrescante y accesible en cualquier modelo de la consola. Hasta aquí nuestra apuesta de 10 juegos de Nintendo 3DS para este verano. No están todos los que son, pero es una selección variada y para todos los públicos. ¿Echáis alguno en falta? Contadnos en los comentarios. Hasta el próximo vídeo y gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!